en digital family buscamos transformar juntos la educación el día de hoy 8 de febrero integramos un nuevo lema juntos por un mejor internet nos acompañas es bien sabido que los adolescentes utilizan la tecnología con más de un fin ya sea para descargar música investigar temas para la escuela chatear con sus amigos y familia ver series jugar en línea y utilizar las redes sociales por medio de las cuales comparten fotos vídeos y comentarios ahí es cuando internet ya no es una experiencia pasiva o solitaria sino que se vuelve algo más allá de sólo el adolescente frente en la pantalla la información en internet se mueve increíblemente rápido y los adolescentes son propensos a involucrarse en cosas nuevas mucho antes de que usted esté enterado y puede que lo que descubran y crean con otros en línea pueda ser positivo y enriquecedor para su crecimiento sin embargo puede ser que no que su privacidad haya sido quebrantada y su reputación e integridad física esté en riesgo afectando así su futuro aunque sean capaces de hacer gran parte de las cosas solos todavía necesitan la guía de algún adulto sobre cómo comportarse en línea ya que probablemente si no cuentan con ese asesoramiento podrían actuar impulsivamente que combinado con el anonimato en línea podría conducir a los estudiantes a conductas peligrosas para ellos o para los otros como por ejemplo carga de fotos o vídeos inapropiadas intimidación en redes sociales o conocer a gente desconocida que pueda ponerlos en riesgo escuchemos con atención la opinión de los líderes educativos respecto a este tema que es fundamental en la actualidad nos platicarán cuáles son sus principales preocupaciones respecto a la seguridad en línea de los estudiantes qué medidas han tomado para crear un internet más seguro en sus instituciones y cómo viven este día a las principales preocupaciones tanto de nosotros como docentes como de las familias es pues la seguridad de nuestros alumnos en cuanto a que no interactúen con gente que no conoce porque existe hay un gran riesgo de personas que se hacen pasar por chavos o chavas este y que en realidad pues tienen muy malas intenciones entonces también otra otra preocupación es que puedan acceder a páginas no deseadas no sobre todo en edades tempranas no tanto de contenido sexual pornografía o de situaciones de violencia preocupaciones que tenemos nosotros especialmente con los niños es que tengamos dentro del colegio los las computadoras configuradas de tal manera que no de repente tengan algunos inadecuados no esté o que no lleguen a unas a unos sitios que no deberían llegar que nadie puede abrir por ejemplo el youtube si no está permitido especialmente por ese y que nos liberó esto solamente se puede abrir en las computadoras que están dentro del colegio instalados dentro del colegio tenemos diferentes medidas de prevención desde cuarto de primaria nuestra coach digital darín cábalos es sin parte una clase que se llama y tec en donde aprenden a usar la chromebook y diferentes temas de tecnología pero sobre todo ven también ciudadanía digital no y esta forma de cómo protegerse y cómo navegar seguros en internet y cómo utilizar internet para otra tecnología en general para su beneficio más adelante en secundaria tenemos también la clase de sexualidad y equidad de género yo yo creo que la información para nuestros niños es la clave de la prevención y tenemos estas clases continuamos también con su ciudadanía digital en la clase de tecnología en secundaria y les damos también varios varias conferencias con especialistas con la policía cibernética sobre delitos en internet con diferentes temas acerca de cómo cuidarse creo que es eso la información es la clave por parte del departamento de ti este tenemos un firewall muy fuerte a veces demasiado fuerte no nos deja abrir ciertas cosas o ciertas páginas que sí necesitamos y lo que hacemos también con los niños por parte ahorita de david que es nuestro asesor digital son escuelas de padres para enseñarles cómo configurar la computadora de que sea apta para las ciertas edades por ejemplo configurar una computadora de tal manera de que cuando el niño de 13 años lo abre entonces está apto para un niño de 13 años y cuando lo abre con el hermano de seis años entonces está está configurado para un niño de seis años escuelas de padres y también hacemos este clases con ciudadanía digital con los niños que lleva a cabo también david eso también para que tengan el pascual seguro para que sepan cuáles sitios son confiables cuáles no les enseñamos la página del common sense también tanto a los padres como a los niños se vive como un día importante y creo que la parte importante es que esto se debe celebrar y se debe recordar todos los días no solamente ese día para asegurar que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan disfrutar de todos los beneficios que tiene la tecnología sin tener ese ese temor una muy buena iniciativa yo me metí a investigar un poquito sobre eso me gustó mucho lo que hicieron el año pasado también este año también nos gustó vamos a sumarse a esta iniciativa porque el internet es bueno pero tienes que saber manejarte en esta ciudad no esta ciudad llamado internet tienes que saber manejarte con de forma segura como aprendes a pasar la calle es de manera segura también tienes que aprender a manejarte en el internet de manera segura y ese fad es algo a mí me gusta mucho porque llega a la conciencia de las personas y de toda la comunidad del colegio alemán y fuera del colegio alemán este en el mundo no para que la gente realmente sepa que no es nada seguro nomás meterse al internet sino hay que saber cómo al utilizar los medios digitales establecemos nuevas relaciones en línea todo el tiempo y esto puede exponer exponencialmente a nuestros estudiantes ellos deben saber que no deben renunciar a su privacidad o dejar que desconocidos sepan quiénes son o dónde están en todo momento es nuestra responsabilidad aprender sobre seguridad en línea para cuidarnos y enseñar a nuestros estudiantes a cuidar de ellos mismos no olvides seguirnos en redes sociales y disfrutar de nuestra celebración del safer internet day 2022 en digital family hasta la próxima